Música Está cayendo agua allá, es que viene agua subterránea de muy lejos y remojó aquí, tumbó ¿Le preocupa la base del... No, no, el edificio está perfectamente construido, tiene el menor problema Nada le pasa al edificio ¿A qué le dicen como que horas fue esto? A las 4 de la mañana, pues viene a revisar, a darles atención a los vecinos, a saludarlos Son buenas personas Ya más o menos quedan convencidos que me van a vender, ¿verdad? Hay una cascada de agua atrás de ese cerco, se va a traer esa casa A mí me preocupa porque me puede afectar el edificio Allá ¿Hay algo que creen que deban hacer las autoridades para evitar...? No, están haciendo lo propio, vinieron aquí a levantar estas cosas Está muy bien, muy bien Nosotros vamos a presentar en unas semanas el proyecto que vamos a hacer ahí Voy a hacer una escalera en la parte límite del terreno Para que los alumnos sigan por acá Por la escalera que está acá es un problema de vagos De gente... ¿No le han atendido eso? No, no, eso no puede controlar Él tiene un rato con ese problema, ¿no? Y vamos a hacer una rampa de acceso al estacionamiento Ya más o menos estas personas aceptaron Que venden Es que bueno, si le permite también apuntalar acá, ¿no? Sí Muy bien Y apuntalar allá todo, hacer estacionamiento todo abajo No, está climbando ¡Gracias! ¡Gracias!